Hola compañeros, aquí tenemos este TESA T10 del amigo Algoe. No le he hecho vídeo porque tardo un huevo en abrirlo, pero bueno, que abrir abre. Así que ahí lo tenéis y un saludo para todos. Bueno, Algoe, aquí tenemos tu T10 abiertito. Esta es tu llave. Ahí tenéis el numerito. Y esa es la combinación. Bueno, pues nada, lo he dicho. Ha caído. A ver si quiere volver a su sitio. La vamos a cerrar. Mala suerte. Cerrado. Y bueno, para que veáis que abre. Esta es su llave. No la he puesto en vídeo porque tardo bastante. La verdad que tardo bastante y no se puede hacer un vídeo tan largo. Pero bueno, que sepas que abre. Algoe, así que a intentarlo. Un saludo y no olvidéis promover el lockpicking deportivo.